lo que no sé es por qué estás arreglando siete jugadores si los que tienen que jugar son los de la casa yo he visto una pechada cañita cañita se queda a pedazos jugando que se agrega muy bien en ataque cañita oblistas cañita cayó al piso no sé mano